Hola amigos, ¿cómo están? Espero estén teniendo un bonito día. Nosotros por acá venimos al mall, porque hoy abrieron una tienda de adidas aquí. Así que venimos a ver qué tal está. Según tienen un 60% de descuento, vamos a ver. Ahí va toda mi brasa. No me falta una que se quedó por allá trabajando. No, 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 no. No me gustan los mexicanos. Ahí todos somos los mexicanos que venimos. Este día. El dice es. ¿Es este? No, Yeshua dijo que quiere un pantalón. Vamos a ver los precios. Ahí están boletos. Ahora que se viene el frío. Original. Alfonso, te estoy viendo. Estás de grosero. No, eso es lo que me gusta. ¿Te tengo? Sí. Es cierto. Mira estos. ¿Dónde está el frío? ¿Dónde está el frío? Ajá. Mira ahora. ¿Dónde? Están bonitas estas. A ver cómo me pone. Aquí están 120. Entonces, ¿qué van a ver? ¿Qué quieren ver ustedes? Aquí no venden juguetes. Aquí no venden juguetes. Mira este broma. Ahí vi. Me gusta mostrarles y mira. Una forma máquina. Es hecho de humano. ¿Cuáles son los más típicos? ¿Qué es ese zapato tan bonito? ¿Qué es ese zapato tan bonito? No, pues sí, por eso los venden. ¿Te gusta esto? ¿Te gusta esto? Mira estos zapatos. Mira cuántos zapatos. Mira esos zapatos. ¿Están en 60? ¿Cuántos zapatos? ¿Cuántos zapatos? 60. Casi todos están en 120, ¿no? Sí, está bonita. ¿Y la Jerez? Estoy aquí. Ok. Mira esos también están bonitos. ¿Abra? ¿No están chidos? Sí. 140. ¿Qué haces en Adidas entonces si quieres Nike? Sí. Estamos viendo si hay algo. ¿No? No. 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 Estos me quedan. Sí. Oh sí, son 6,5 soles. ¿¿Me los vas a comprar o qué? y si el cual de aquí me quedaba $160 $160 por dos ¿y no necesitas zapatos? no, estoy de payaso we saw some shoes for $190 ¿cuánto de costas de $160? $400 ¿cuánto de costas de $160? $160 ¿cuánto de costas de $160? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Rissa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Rissa! ¡Jire! ¡No manches! ¡Ya! ¡Ya! ¡No más dulces! ¡No más dulces! ¡Ya! ¡Eso es mucho! ¡Rusión, mira tu hija! ¡Muchas! Ya, nomás. Así se ve bueno. ¿Cállate? Cinco. El de la liré. A ver el tuya, mi amor. ¿De qué es? Mango. ¿El tillo de qué es? Mango y strawberry. ¿Y el tuyo, Jire? Chocolate y strawberry. Oye, se hay un poquito de helado en tu dulce. Es que luego no quiere solita porque dice que no, que si ser hermanos. Pues si, siempre están peleando con ellos. Pues si, pero no se separan de ellos. ¿Por qué quieres decir la pelea? No estás chupándote eso. No estás chupando. Vamos a ver dónde está segunda cinco, dice la Gessie. Vente. Deja de chuparte la playera. Están a seis dólares. ¿Y esta? Es que están a cinco. No, 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 no. ¿Cómo? No. Como? Yeah. No. No. Vale. No. 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 Gracias por ver el video.